No sé ni cuántas tomamos y hoy mi amiga la mecerá. El cuento es que hasta bailaba a punto de borrachera cantando la cucaracha y creo que hasta la rielera. ¡Yo soy rielera! ¡Tengo! ¡Papá! 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 Cuando se hizo de noche, le dije a que ahora nos bajó. Feliz pano chiquitito, en eso sí nos quedamos. Pero si trae el dinerito, hasta un bombón lo bailamos. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias.